Bueno, primero cantan ustedes y después canto yo para que se den cuenta cómo se debe cantar. ¿Cómo no? Mentiras, mentiras. Vamos a cantar y vamos a perder mucho amor porque es el amor más grande del planeta. ¡Ay! ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Los corazones a mi millas por segundos salieron separados. No hay que enamorarse y nada no se tuvo. Terminaron en ruedándose. ¡Ey! Y así la voz bastante del planeta porque como te quiero no hay nadie que quiera. ¡Porque como te amo no hay nadie que ame! ¡Porque como me besas nadie besa a nadie! ¡Y así la voz bastante del planeta porque no habrá razones para que se muera! ¡Eso amor tiene tendencias a infinites amiguitas! ¡No me permite que cambie conmigo! Voy a colgar un bechero y la nunca quería. ¡Esa muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi milla de dudas! ¡Porque como te quiero no hay nadie que quiera! ¡Porque como te amo no hay nadie que ame! ¡Porque como me besas nadie besa a nadie! ¡Y así la voz bastante del planeta porque como te quiero no hay nadie que quiera! ¡Porque como te amo no hay nadie que ame! ¡Porque como me besas nadie besa a nadie! ¡No me besas nadie! ¡Nadie! ¡Yo te amo! ¡No me besas nadie! ¡No me besas nadie! No hay que olvidar aquel momento que nos vimos Los corazones a mil millas por segundo Salieron mis faras, no habían que enamorarse Ni nada de un nubo, terminaron enredándose Y más que el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y más que el amor más grande del planeta Porque no hay razones para que se muera Es amor tiene tendencia al caer infinito Estar listado contra el miedo El año lleno contigo Con el trocar me pierdo en la luna que diga Esa monedita no la tengo y la he quitado A mi vida no lo hará Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como te besas nadie besa a nadie Y más que el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como te besas nadie besa a nadie Que como te quiero no hay nadie que ame Porque como te oro me tusинキos Que como te amo no hay nadie que quiera Y más que mi mamera ¡Bravo! 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 Un aplauso, si! Super fácil dejar que viene el café que está aquí.